El tema de hoy está medio delicadón porque fíjese que menos mal que se habla de la existencia de una veda, porque si bien no se hacen propaganda los candidatos, tal prohibición no alcanza para quienes no se cansan de mostrar los rostros de la corrupción ejemplificados en aquellos no surgidos de sus filas, o sea, los opositores a sus respectivos futuros jefes. Tal parece que tales acciones limitan la libertad de hablar en favor, pero en contra puede seguirse lanzando el lodo que se pueda o que se quiera, con lo que a la mano se tenga, sin tener ya tiempo quien es atacado de defenderse, por lo tanto la respuesta es otro ataque, y así entre los imparables asesinatos de candidatos y funcionarios, los cuales han alcanzado ya la cifra de 130. Lo que sí se ha demostrado es el vaivén del dinero, de los envíos para enfrentar el día de la elección, el de la prueba de fuego, el primero de julio. Ese día deben estar suficientemente armados para adquirir los sufragios que hagan falta, ya se ha visto. Muchos mexicanos han negado este tipo de operaciones, les resulta irreal, fantasioso, extremadamente caro el adquirir, o mejor dicho, comprar tantos miles de votos como se necesiten para triunfar electoralmente, para asumir ese poder que después habrá de devolver los favores hechos con cifras cien o mil veces superiores. Las pruebas empezaron a saltar, salieron ya a relucir, asomaron su feo rostro, precisamente en la capital de la República, dentro de tres envases sellados con los números de serie A41-88-678-631-684 de la empresa Global Security, Seguridad Privada. Estos iban a ser valores por 20 millones de pesos que se entregarían en la sede nacional del PRI. Según se dijo, instalaron un filtro de seguridad, policías adscritos al Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública intervinieron y ellos detuvieron una camioneta blanca y en la parte trasera, dos personas de apellidos Castañeda Villanueva y Torres Alemán les informaron que era dinero para ser entregado en las oficinas del PRI. El vehículo no llevaba ningún rótulo de pertenecer a una empresa de traslado de valores y no pudieron acreditar los detenidos la procedencia del dinero. Faltan horas para decidir la situación legal de los supuestos empleados de Global Hesory y el destino de un dinero que siendo 20 millones de pesos, fíjese que nadie los ha reclamado. Aquí en Quintana Roo no gustan de quedarse afuera cuando de situaciones irregulares o delitos se trata. Si hay ejecutados en todo el país, pues aquí ponemos nuestro granito de arena. Si ejecutan funcionarios y candidatos, pues aquí ponemos nuestra cooperación. Si se trata de trasladar dinero de dudosa procedencia y más dudoso destino, pues no hay empacho en cooperar. Sabido es que la empresa Vipsaesa, generadora de grandes escándalos antes y ahora, cuenta con aviones en los cuales traslada a sus funcionarios, puesto que su operación depende de las instrucciones del gobierno estatal, aunque tales las disfracen de decisiones de un consejo, del cual sus integrantes no hacen sino firmar las peticiones de quien realmente manda. O sea, ya saben ustedes quién. Detuvieron en el FBO de Cancún, o sea, en el aeropuerto privado, a don Eduardo NXY o Z, pues quien bajó de la aeronave matrícula XAT-HX, y es acreditada como propiedad de la rentadora de aviones del gobierno. Iba muy tranquilo ahí con su mochilita cargando. Cuando le pidieron alto los federales, le abrieron la mochila y encontraron 468 mil pesos en efectivo. Vipsaesa cuenta con un Bel 407, una Piper PA 31, que es la del dinerito, del cual todavía no se conoce el destino, pero que a solamente 48 horas de llevarse a cabo la elección, perdida para el PAN y sus coaligados, pudiera ser una parte de la operación del día. Tienen también un Beechcraft King Air C-90, otra Piper Seneca, un Cirrus CR-22, y cinco aeródromos hasta ahora no suficientemente vigilados por el ejército. Pues mire que tendrán que ponerse guapos y aclarar semejante asuntito, porque si en aviones del gobierno se empiezan a trasladar dinero o mercancías dudosas, resultará que salimos de Guatemala para dirigirnos derechito a Guatepeor. Me parece que son asuntos muy delicados, porque cuando incautaron 40 millones de pesos en el aeropuerto, cuando los decomisaron, nunca supimos finalmente el destino de ese dinero, tampoco del casi millón de dólares que también decomisaron, cerca del aeropuerto de Cancún, sobre la carretera Cancún-Playa del Carne. Y bueno, son tantos quienes aseguran que entregaban dinero en efectivo, en fechas muy especiales como las que estamos viviendo ahora, pues ya tendremos que empezar a dejar claro todo esto, porque, pues si no, ¿cuál cambio? ¿Cuál? De Guatemala a Guatepeor. Como que no se vale. ¡Gracias!